Música Amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión Les voy a enseñar como voy a bordar este bonito clavel Yo en lo personal pues a mi me gustó mucho Pueden utilizarlo para un mantel, para una servilleta o para cualquier otro detallito Y pues si les gustaría saber como lo bordé acompáñenme para decirles los materiales Amigos y amigas y aquí les empiezo a dar los materiales rapidito de lo que voy a ocupar para realizar el bordado Voy a ocupar unas tijeras, las que ustedes tengan a la mano Una aguja, en mi caso es esta pero pues ustedes con la que se acomoden a bordar más a gusto Con esta es con la que ustedes van a realizar el bordado También voy a utilizar lana de colores o acrilante, tres hebras Para las hojas y los tallos Tengo tres tonos de verde Este, este más clarito y este oscuro Tengo un tono rosa y este rojo oscuro Este es para los pétalos y este es para delinear Y aquí voy a empezar por fijar el hilo Yo voy a empezar en el pétalo ese de arriba Voy a fijar el hilo y voy a empezar haciendo una pequeña puntadita aquí Así de esta manera Voy a hacer la siguiente Así de esta manera Hasta rellenar todo el pétalo Así de esta manera Voy a rellenar todos los demás Ya, ya. Ya, ya ha. Y ya. con este hilo más oscuro voy a delinear todos los contornos todo lo que es aquí figurando todos los pétalos voy a utilizar la puntada que le dicen punto atrás o cordón no sé cómo lo conozcan es muy fácil nada más es como si nos regresamos la puntada así de esta manera en todos los contornos voy a seguir con puntada sencilla bordando estas parte citas que tiene estas flores aquí voy a hacerlo con puntada sencilla simplemente metiendo así sacando aquí metiendo allí y así de esta manera hasta terminar de rellenarlo todo para los tallos utilice el verde oscuro y utilice la misma puntada esta de relleno ahora para las hojas voy a utilizar la puntada cruzada es muy fácil simplemente es ir haciendo una pequeña puntada ya lo he hecho anteriormente voy a tratar de hacerla más cerrada para que me quede cerradito y y y y y así de esta manera y ya de esta forma es como me ha quedado bordado el clavel, espero les guste si no se han suscrito los invito a que se suscriben, me regalen un like, me dejen su comentario me digan que opinan de este bordado, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima no olviden activar la campanita para que cada que suba un video les lleguen las notificaciones y pues muchísimas gracias por acompañarme y 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